Para ayudar a un niño a aprender que los objetos ocupan un espacio, usted puede realizar una actividad acuática. Todo lo que necesita es un recipiente transparente lleno hasta la mitad con agua y algunas piedras. Puede marcar el nivel del agua y luego preguntarle al niño, ¿qué crees que pasará si pones las piedras en el agua? Ustedes pueden agregar una piedra a la vez y ver qué sucede con el nivel del agua. Cuando el agua llegue a la parte superior del recipiente, ustedes pueden hablar acerca de lo que observaron. Puede explicarle al niño que cuando pusieron las piedras, el agua tuvo que desplazarse hacia arriba en el recipiente. Esta actividad ayuda al niño a comenzar a comprender la idea del volumen.